¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy RemenBruedos, bueno, y como ya dije, ¿vale? Hice un directo, ¿vale? Es precisamente estos, gracias a los que os pasasteis, ¿vale? Por el directo que hice en Twitch. Bueno, pues voy a hacer un rumbo a primera, pero bueno, la única condición, por así decirlo, es que haya un skiller, al menos un skiller en el equipo. Así es que bueno, la gente en el directo me pidió que jugara con River Plate porque tiene a Ande Alessandro, así es que bueno, pues con River jugamos el primer partido de este rumbo a primera que estoy empezando en Playstation 4. Pero fijaros que parado me hizo el portero, pero en la siguiente jugada, en el córner, pues ese centro y ese gol, ¿no? Bueno, una especie de jugada ensayada. Y bueno, nos poníamos con el 1-0, bien, ¿no? Bueno, empezábamos bien con este River Plate, ahí está el centro y ahí está el gol de cabeza. Yo creo que es un buen gol, aunque pese a ser de cabeza, ¿no? No es el típico centro, centrar por centrar, ¿no? Está, bueno, para mí, de mi forma de ver, por lo menos, no es que haya metido el gol yo de cabeza, ¿no? Bueno, ahí estábamos intentándolo con Ande Alessandro, ¿no? Haciendo skills, fijaros, fijaros porque ahora voy a intentar hacer una cosa que últimamente me encanta hacer, ¿vale? Es ese chip fake bowling que, bueno, que ya veis que no entró por muy poquito, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que los jugadores turdos tienen, no sé, en el juego tienen un problema para lanzar, ¿no? Y es que no suelen tener mucha, mucha, no sé, mucha definición, por así decirlo, cuando les da la gana, ¿no? Todos en general, ¿no? Pero los jugadores que tienen tres estrellas, o sea, digamos, los jugadores que son zurdos, ¿vale? Suelen tener un poquito más ese problema. Bueno, ahí veis el segundo gol y, bueno, pues la verdad es que muy contento, ¿no? Porque consigo un golito con D'Alessandro que es de lo que se trata, ¿no? De marcar con el skiller, ¿no? Porque nos hemos cogido River precisamente por ese jugador, por ese skiller, ¿vale? Por ese, bueno, en la mitad del partido el rival abandonó. Así es que no había tiempo para más y también en el directo, bueno, pues dije que iba a jugar con el Betis, ¿vale? Y diréis, joder, ¿y con el Betis por qué, no? Si no tiene ningún, si no tiene ningún skiller, ¿no? Pues sí, sí que lo tiene ese hombre, Musonda, que pese a no tener, o sea, pese a en el juego no salir en Ultimate Team, ahí está Musonda marcando ese churrigol, ¿no? Pese a no tener, pese a no estar en Ultimate Team, en el juego sí que está y tiene cinco de skills y juega en el Betis, ¿vale? Así es que, bueno, los jugadores, la gente que sea del Betis, pues ya sabe que tiene ese jugador ahí, ¿no? Bueno, yo supongo que ya lo sabrían, pero por si acaso, ¿vale? Bueno, pues yo os lo digo ahí, ¿no? Bueno, se nos ponía de carita también el partido con ese churrigol de Musonda y luego en esta jugada, pues fijaros, ¿no? Como se tira en plancha, ¿no? Como el gol que le metieron a España, más o menos, ¿no? De la misma forma, la misma definición y bueno, pues conseguíamos el 0-2. Así es que, en principio, este partido también facilito, ¿no? Ahí vamos con Musonda, vamos a intentar hacer alguna skill, ¿vale? Para, bueno, pues para, no sé, para utilizar precisamente a este jugador, ¿no? El jugador por el que hemos cogido el Betis, ¿no? Porque ya digo, podéis ponerme en los comentarios qué jugador queréis que coja, o sea, qué jugador, no, perdón, qué equipo queréis que coja, pero teniendo en cuenta siempre eso, ¿vale? Que tiene que tener un skiller, por lo menos un skiller, un jugador de 5 estrellas en filigranas en el equipo, ¿vale? Y iré cogiendo, pues, todos los que me vayáis pidiendo, ¿vale? De momento, en este primer episodio, cojo estos equipos, pues porque me lo pidieron en el directo, ¿vale? Me pidieron que jugara con River, jugué con River, luego ya no, en el directo ya no pude jugar con nadie más porque no me encontraba partido, vale, una lástima, la verdad. Fijaros qué jugada y el disparo que va fuera, pero, bueno, el partido está, ya digo, ¿no? Sencillito ya ahí, con una falta que nos pitan, vamos a ver qué conseguimos, vamos a ver si conseguimos con Vargas, un lanzamiento tremendo, Vargas. Y, bueno, pues no conseguimos marcar el gol directo de falta, pero de forma directa, con un poquito de fortuna, todo hay que decirlo, ¿vale? Pues conseguíamos volver a marcar, así es que, bueno, 0-3. No se le puede pedir mucho más a esto, ¿no? Dos partidos, dos jugados, dos ganados. Y, bueno, pues la verdad es que jugando muy bien, yo creo que bastante bien. Bueno, otro de los equipos que prometí en el directo era el Leicester, ¿vale? Y, bueno, pues me toca contra el Leicester, así es que un partido que no puede decir rival es que tu equipo era mejor, ¿no? Porque si os dais cuenta, que no sé si lo habéis hecho, el partido que juego con el Betis, juego contra el Manchester United, o sea, que no era tontería, ¿no? Que, joder, dices, ostras, el Betis y el Manchester muy parejos no están, ¿eh? No es por nada, pero, bueno, oye, me tocó así, pues por lo menos pude jugar, que no es poco, ¿vale? Porque en este juego ya sabéis que, por lo menos algunos, tenemos muchos por el demás, ¿vale? Uf, la librada que hago ahí, ¿vale? Yo recordamos, os recuerdo, ¿vale? Que yo voy de azul y, lógicamente, mi oponente, pues va de blanco, ¿vale? Así es que, bueno, os recuerdo que este equipo lo he cogido por Mare, ¿vale? Porque, bueno, es el skiller del equipo y, por supuestísimo, bueno, pues Okazaki, por ejemplo, también. Fijaros cómo me voy con él y acabo marcando el gol, pero, bueno, el equipo básicamente lo cojo porque tiene a ese skiller, ¿vale? En este equipo, así es que, bueno, 5 estrellas en filigranes que la verdad es que nos vienen bien, pues, para, no sé, para hacer un juego un poquito distinto, ¿no? O sea, está bien lo de toque, 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 pero sí que es cierto que a mí particularmente sí que me gusta hacer skills, así es que, bueno, con Bardi ahí para el Deyer y, bueno, fuera. Lástima, lástima, pero, bueno, la verdad es que el rival también nos achuchaba, ¿vale? De vez en cuando tenía sus ocasiones. Este rival era bastante mejor que los dos anteriores a los que me había enfrentado. Fijaros qué jugada me hace y la suerte que tengo, la suerte que tengo de que no consigue marcar ahí. Bueno, minuto 69 y fijaros cómo, bueno, va el balón para el skiller, ¿vale? Nuestro skiller que se va a parar ahí, bueno, va a hacer un verbatop skin, se va a parar ahí, ¿vale? Y, bueno, pues intentando un poquito la maravilla ahí que nos vamos otra vez con él, ¿no? Y, bueno, hasta que al final el rival nos acosa un poquito y nos deja bastante encerrados el balón de atrás y, bueno, acabamos perdiendo el balón. Otra jugada más en el minuto 74. Dejo las mejores jugadas, ¿vale? O donde ha habido skills o, bueno, ocasiones muy claras, tanto mías como del rival, ¿vale? Como, por ejemplo, esta ocasión en la que me quedaba solo frente al portero y acabé fallándola, ¿no? Bueno, pues una lástima. Aquí nos vamos con Díaz por la banda. Bueno, fijaros la velocidad de este hombre, ¿no? Qué bien se la lleva ahí. Le hacemos un verbatop spin, el balón atrás, de tacón, a la frontal del área, el rechace y gol. Bueno, ya con este, con este tanto, fijaros que parece que me ha pegado un puñetazo, ¿no? Ya con este, con este tanto, con el 2 al 0 ya, la verdad es que me quedaba bastante más tranquilo porque el partido estaba teniendo sus puntitos de ahí que me metí a gol, ¿eh? Como por ejemplo esta jugada aquí, que se lo pensó demasiado, mi portero estuvo muy atento y acabó salvándola. Así es que, contento, muy contento. Bueno, subes, has ganado un trofeo, ahí lo pone, ¿no? He ganado un trofeo, sí, he ganado un trofeo. Y, y el trofeo es que hemos subido de división 9 puntos, pero nos faltan, bueno, 7 partidos restantes para conseguir 3 puntos. Digo yo, que está bastante bien. Y vamos a jugar con el spot do keren. Claro que sí, diréis, joder, ¿por qué, no? Si este equipo de la, es un equipo de la liga belga y además no es de los mejores, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a jugar primero porque, bueno, ya sabéis que yo soy fanboy, no del equipo, pero sí de su camiseta. Y segundo, porque tiene un skiller en sus filas, ¿no? Se llama, ja, ja, es delantero centro y es terrible, es brutal, ya lo vais a ver, ¿vale? Ya lo vais a ver, bueno. Bueno, nuestro rival, la Unión Deportiva Las Palmas, curioso. Bueno, claro, el spot do keren tampoco, ya he dicho, ¿no? Es un equipo bastante mediocre de la división, de la primera división belga. Y bueno, pues aquí nos había metido el amigo de cabeza con la Unión Deportiva Las Palmas, el 1-0. Y le remontamos con ese gol, pues francamente, creo que bastante merecido. Otra vez nos vuelve a marcar de cabeza. Vamos perdiendo 2-1. Si os fijáis, es el primer gol que me hacen. No me habían hecho gol hasta ahora. Y la verdad es que este chico me ha conseguido hacer dos goles, aunque sean de cabeza, me ha conseguido hacer dos goles. Y bueno, pues fijaros porque esta ocasión con JaJa, JaJa es... Fijaros, este es JaJa, ¿vale? Este es JaJa. Es muy bestia. Este tío no está en Ultimate Team, no os hagáis ilusiones, no lo está, ¿vale? Pero es alto, fuerte, rápido y encima tiene 5 de skills. Y fijaros cómo tira. Yo me he quedado maravillado con este hombre. Y le vais a ver más, porque si hemos conseguido el empate a dos, es cierto. Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Fijaros cómo tiene 5 de skills, ¿no? Amago de Rabona, sombrero del tacón avanzado, un pase a Patosi, su compañero, le vuelve el balón para JaJa. Maqued y Spin arrastra el balón y ahí la pierdo. Pero bueno, la jugada estaba bastante bien hecha, ¿no? Jugada como esta, por ejemplo, en la que acaba el rival me acaba haciendo falta. Vamos a ver qué lanzadores tenemos y bueno, vamos a ver, porque JaJa tiene 80 y tal de disparo. Vamos a probar con él, a ver qué se cuece. ¡Toma golazo! ¡Toma golazo! Me quedé asombradísimo con este hombre, porque es todo, todo y encima tira las faltas así de bien. Fijaros que pesqué la repetición y todo para que vierais, ¿vale? Pues el efecto que cogió, la definición, perfecto, oye. Y bueno, pues aquí estamos con Patosi. Patosi, aquí me freno, intentamos jugar ahí con JaJa, levanta el balón, JaJaPum de chilena. Y no entra de milagro, porque no entró porque no quiso, porque vamos. Y por supuesto, ahí está el logro, somos los campeones, hemos ganado un trofeo, claro que sí. Vamos a celebrarlo, ya sabéis, vamos a celebrarlo todos dándole el like ahí, ¿vale? Para que continúe con este rumbo a primera e iré cogiendo todos los equipos que me digáis en la caja de comentarios. Un saludito, chavales. ¡Chao, chao, chao, chao!